¿De dónde venís? Verás. El abuelo tuvo un pinchazo en la M40. Llamó a la grúa y he ido a recogerle al depósito. ¿Pero si tienes un golpe? No, nada, que no es nada. Es un frenazo. Me he dado con el volante, pero estoy bien. Bueno, yo me voy. Mañana comemos, entonces. Me he perdido algo. Esto es nuevo. Nos hemos pasado la noche hablando y sin gritarnos. ¿Te lo puedes creer? Me lo creo y me alegro mucho. ¿Y sobre qué habéis hablado tanto? No importa. Lo que importa es que me gustaría pasar más a menudo por aquí para estar con ella. Vaya. Sigo sin estar de acuerdo en lo del embarazo, pero es mi hija. Y aunque se equivoque, quiero estar con ella. Pues menos mal. Porque Irene necesita a su madre. No a un tarado que vaya por ahí metiéndose en peleas de borrachos. Esto me queda un poco grande, Jimena. Y vamos a necesitarte. Los dos. Mucho. Adiós, papá. Adiós, hija.